os presento un vino de la tierra alta que quiere decir tierra alta quiere decir garnacha blanca hablaremos mucho de esta variedad que es mi preferida porque porque es carnosa porque es un poco marimacho que quiere decir pues que no es estas variedades blancas delicadas femeninas sino que son minerales carnosas con un buen par de taninos y se llama la foe hombre si lo dijéramos en francés sería la foe pero es catalán de la tierra alta y se pronuncia la foe y es el vino se llama el jabelers porque porque nos habla de todo el paisaje de la tierra alta la foe significa una cala estrecha y nos habla de ese paisaje lleno de bosque que es lo que está cerca de estas viñas de la tierra alta está firmado por dos grandes personajes del vino el primero de todos y el más importante porque es el propietario que es Ramón Ruqueta pensad que estudió enología y hizo un gran stage en Chateauneuf-du-Pape que os suena pues es el reino de la garnacha y recordad que hay garnacha tinta y hay garnacha blanca pero que esa garnacha blanca nos está dando muchísimo juego nos está dando muchísimo juego ¿por qué? por la versatilidad de sus maridajes y el segundo personaje de este vino se llama Joan Sule que es suenólogo es monísimo con ricitos ojos azules y es un poco filósofo del vino ¿por qué? porque nos hace unos vinos que llegan al alma pensad que sus grados alcohólicos su equilibrio de pH está todo muy muy pensado ¿por qué? porque estamos delante de un vino que se cría pensad que solo durante cuatro meses es un 10% en barricas de 300 litros y con un tostado muy ligero ¿por qué? porque lo que queremos es esa personalidad de las viñas decíamos 13 grados alcohólicos pensad que es ideal para estas garnachas blancas que normalmente absorben el sol que tenemos un poquito siempre de oxidación un color aunque sea un 2013 con algún matiz dorado después en nariz tenemos ese albaricoque una cosa muy elegante que es la almendra esta almendra fresca yo os digo el tostado ha quedado solo como un perfume pero un toque de diferencia aquí lo que nos da son esos aromas mucho más de la variedad en sí de la variedad desnuda después en boca esos siete meses en contacto con las lías que pensad que es lo que da esta carnosidad que da esta sensación de cuerpo y sin olvidarnos que esta acidez siempre está allí vibrante siempre está por allí haciendo que nuestras comidas sean mucho más digeribles ahora yo creo que para catar este vino lo que tenéis que hacer es iros fuera donde haya verde y poder catar pues eso todo ese aroma en bosque que al final está aquí reducido en una garnacha que os va a encantar